Almacenes Simán, la principal cadena de tiendas por departamentos de la región, con casi 93 años de éxito empresarial, solidez e innovación, da un paso más a su expansión y desarrollo en Centroamérica. En esta oportunidad, en Guatemala, al inaugurar su nueva tienda ubicada en el centro comercial Pradera Concepción, en carretera El Salvador, la más grande de Centroamérica. Simán Pradera Concepción cuenta con más de 12.000 metros cuadrados de piso de ventas, distribuidos en cuatro niveles. Además de los 23 departamentos, esta sucursal cuenta con un área gourmet, la cual incluye un restaurante y una zona de café con área de juegos para niños, todo ello para complementar las experiencias de compra de sus clientes. La construcción del proyecto dio inicio en el 2013 y para poner en marcha la operación, la empresa ha realizado una inversión sustancial de recursos, generando con esto más de 300 puestos de trabajo y más de 500 puestos de trabajo indirecto durante la construcción. Almacenes Simán siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia con las últimas tendencias de moda. Es por ello que Simán Pradera Concepción cuenta con espacios exclusivos de marcas de tecnología y moda reconocidas a nivel mundial.